mi chica suena 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 dios me la bendiga esperen que es sorpresa que sorpresa esperense bienvenidas una vez más este es tu canal de variedad y sería por miren lo que les tengo por aquí no las voy a hacer esperar más estamos en con forma os voy a enseñar luego un tour por los voy a enseñar los cuadritos que hay por allá esa zona plateada por miren a los que venimos hay miren hay un canal que se llama así a lo que venimos miren mis reina esto es el área de navidad del programa tenemos por aquí una coronita que no pone precios y que el precio es lo debo porque se ve que le está montando y aún no está el precio tenemos por aquí noche buenas en color blanco y estas coronas miren qué bella está sencillita tranquilita así nomás de bella miren aquí pero me gustó mucho que este reino mi reino miren qué cosa más bella está bello verdad que sí miren lo que lindo está bonito y también está este en gnomos me gusta esto porque esta decoración con el bebé si la tira no pasa nada no se ronja y no se quiebra no nada miren esto es aquí que pone mary christmas y ahí está el pinito con las piñitas está bien medio y este en dorado y este con los puntitos blancos de listo un poquito torcido pero eso hay que enterrarlo y ya está a ver qué más por aquí muchachas aquí en españa lesiones están poniendo las cosas de navidad no es como en latinoamérica y en estados unido que ya está todo de navidad miren este no a mí no me gustan los nuevos pero este así sencillito está muy bonito miren la guirma la muchacha una idea para que la pongáis diferente esto es una basa una base de madera análisis susan le dicen por allá en los united states y la copita en la pelita miren esto qué bonito está no lo voy a poner muchacha porque este es el segurito ustedes saben y no lo voy a quitar para que ustedes lo vean pero ustedes se imaginan tiene falsa nievecita pinita el cherry creo que se llama una estrella muy bonita muy bonita eso lo podéis hacer vosotros nuestra casa como que tengáis a mano si encontráis ramitas de café lo podéis hacer perfectamente miren esto vasito qué bello y tienen el nombre otra vez el pinito de navidad un vasito y otro punto eso está muy bello qué más hay por aquí acá debajo muchacha tenéis una manta que en invierno navidad no pueden faltar la manzana esta manzana está muy bella lo único es que no pone el precio de nada la manzana y este pino mi reino necesito al de yo quiero un pino está bien de ello con su costalito costal me parece que le dicen igual pone feliz navidad para que aquí está aquí aquí está aquí está aquí está este bien de ello esto es un arce que es eso yo entiendo un arce o arce miren la dice arce esos son los cascanueces, miren que ven que están, ya llegó la Navidad, otro año que se va, otro año que se va, pero es un bendecido mis reinas, con un año más de vida, es un gozo, es una bendición poder celebrar y despedir un año en familia, con salud, con vida, que es lo importante, recordemos mis bellas, que la Navidad es Jesucristo, sin Jesucristo, no hay Navidad, Jesucristo es que le den sentido a la Navidad, esta parte muchachos, la voy a enseñar ahora, os voy a enseñar esta parte, lo que pasa es que aquí encontramos, la verdad es que muchas decoraciones como tal, no ponen, no sé yo, se irán poniendo algo más, miren este nuevo aquí, las Nochebuenas, ahí está las Nochebuenas, miren que bonito esto, miren, este lo voy a prender porque está aquí, ah no, tienen seguridad, os lo voy a enseñar, pero no, no puedo, miren esta cosita, este me gusta, bueno, no es que no me guste, ni que me guste, pero, no tiene ojo, lo que pasa es que a mí no me gustan las figuras que tengan, no sé, me gustan las figuras, me imagino ahí de noche, no me gustan mucho, pero lo que me está encantando mucho son las cosas en madera, miren esto, qué belleza, esto me gusta mucho y amasa más por los niños, si tienes niños, no pasa nada que te lo tiren, no se va a quebrar, miren estos cacanueces, las que os gustan los cacanueces, yo sé que hay muchísimas que os gustan mucho, tendré que investigar más respecto a esto, no desconocía, por lo tanto, miren aquí otra vez la misma guirnalda, con dos pelones, para que cojáis idea y hagáis vuestras manualidades, miren esto, miren esto, qué bonito, eso está muy bello, ay me encantan los caballos, y quiero una finca para poder tener caballo, miren este carrito, miren algunos estos citos están desprecio, este calendario de asiento cuesta 5 euros, está súper bien, y está muy bello, miren, está muy bello, y esto, me gusta mucho, creo que este año compraré alguna de estas figuritas para mi casa, aquí tenéis este juego de vela, los colores están preciosos, cuestan 6 euros, bueno 7 euros en Israel, este gris, me gusta, au, se me cae, a ver, lo pongo bien, aquí, como estaba, vamos a ver qué más por aquí, ay miren, si aparto un poquito de esto, tengo este calendario, este, miren que pone, Xmas, es como que es Navidad, no, cuesta 7 euros, miren qué belleza, con ese gorrito ahí, le dio el toquecito precioso, los gnomos, aquí con Kurama es como lo mismo, porque el año pasado también tenía un montón de gnomos, así que si queréis gnomos, si no se llama así muchacha, me disculpáis, pero si queréis gnomos, se llama así, podéis venir a Conforama, que ellos son los únicos que tienen tanto así, por lo menos son los únicos que he visto, vamos a ver, pero algo que me gusta muchacha, miren esta, belleza de mesita auxiliar, esto, no sé cuánto cuesta, ya no es de Navidad, pero si estáis buscando una mesita, miren esa, bueno, mirenla ahí, qué bella está, las bases, con figuritas, aquí las tenéis, miren qué cosa más bella, esto sirve como azucarero, como lo que ustedes quieran, está muy bello, el pez de los panes y los peces de nuestro señor Jesús, a ver qué más, para las que gustan las piñas, hace muchísimos años las piñas están muy en tendencia, pero a las que les gustan las piñas, no es una tendencia, los gustos no son tendencias, simplemente te gusta algo, lo tienes y ya, no porque se lleve o se deje de llevar, miren esos jarrones, este pequeño cuesta 14, uy la textura me encanta, pero esto con niña, pues no creo yo que sea muy fácil, miren esto, qué bello, ahora os voy a enseñar un poco la parte plateada, esto es como todo lo dorado, si queréis decorar en dorado, puedes venir directamente a esta zona, miren estas bases, qué hermosas están, ahí yo puedo poner un pinito también, un pinito pequeño de esto de mesa y quedaría perfecto y precioso, miren aquí lo que hay y vamos ahora con la parte plateada, aquí tenemos este cilindro, este jarroncito sencillito, 16 euros, este cuesta 24, este cuesta 19, mis reina, la manzana de la adicordia, ahí está, alguien se dejó una botella de agua ahí, pero bueno, a ver qué más hay, por aquí está la parte plateada, para que la puedan ver, por ahí, por encimita, aquí la tenéis, mirad esto, para que os gusta este estilo, una figurita ahí con cara, dos ojos, una nariz y una boca, cuesta 17 euros, que más, este me gusta más, es como más neutro, miren este que bello, este cuesta 24, jarrón, y es, la medida es, 14 por 34, a ver, por aquí tenéis, temática, marina, o sea, pero esto como ya el verano se fue, pero entiendo que, no en todo el mundo, pues hay las cuatro estaciones, en Procurso Dominicano siempre es verano, o sea, que, mirad aquí tenéis, la colita de, de la ballena, en este azulito que me encanta, aquí, el farolito, hay un farolito, en tu cintura, hay un farolito, ay, mirad, esto es lo que vais a encontrar aquí, en Conforada, también tenéis allá, muchachas, en la zona de las, de las sábanas, y allá tenéis cortina y gestores, por aquí tenemos, miren esta figura, para las que os gustan, esta figura, esta cuesta 17 euros, con 99, a ver, qué más, a mí me gusta más esto, este envase, no pone el precio, pero está bien bello, aquí tenéis un corazoncito de madera, y allá, mis reina, tenéis muchas láminas de cuadro, por si os gustan, mirad este palet, hace años, estaban muy de moda, muy en tendencia los palets, y era como que todo el mundo estaba buscando palets en la basura, yo de hecho recogí alguna en la basura, para ponerla en la terraza, aquí tenéis un palet pintadito, para poner estos cuadros, aquí lo tenéis, mirad los cojines, este cuesta 11,99, es peludito, y es el cojín con el forro, este color chocolate, más grisito, este para, para otoño, la que decoráis en otoño, hubiera estado perfecto, aquí tenéis blanco, a 14 euros, pero a mí me gustan más, esto, esto cuesta 16 euros, es telita, y esto en cremita también, está, a ver, ponte bien, no te caigas, está bastante bello, y este blanco, la medida creo que es 14 por, ay no, no sé la estándar, ese está muy bello, por acá mis traina tenéis, relojes, aquí hay relojes, por siempre ahí buscando reloj, miren este, está muy bonito, este, estilo campesino, country, creo que te le dicen, pero vamos, lo del campo de toda la vida de Dios, que es, el campo, los campos latinos, los campos latinos, creo que son diferentes a los campos americanos, entonces son ricos, miren este, el latón, a ver, aquí está esto, me recuerda a la película quebrada, de The Cars, no sé, la ruta 66, miren este, mis reinas, eso está muy bello, son tres árboles, dorado, este el que tenga la pared te quedará precioso, miren esos pavos reales, demasiado bello, mira, aquí lo tenéis, pero no con el precio, ah, miren, sí, 190 euros pone, este, pero bueno, con la elegancia que tienen los pavos reales, digo yo, pero vale, o no es un pavo real, no, no es un pavo real, se me figuró, pero no, bueno, no sé, ustedes qué creen, es o no es pavo real, díganme, a ver, me lo dejan saber en los comentarios, miren, por aquí, tenéis estas, figuritas así en luz, este me gusta mucho, este cuesta 89 euros, una pared, un sofá, un comedor, donde usted lo quiera poner, donde a usted le guste, en su caso, usted pone la cosa como a usted le gusta, todo se vale si es su gusto, aquí está este muy bello, este me gusta mucho, miren aquí, en los cuadros, este cuesta 59, muy bello, ah, mirad aquí, yo se hago un zoom, para que lo vean, ¿vale, mi reina? ahí está, este cuesta 59, solo un cuadradito, y el que trae los tres cuadraditos, es este, cuesta 99, miren, ese de chavos hoja, está muy bello, bueno, mi reina, yo hasta aquí, yo les despido de ustedes, que tengan un lindo y bendecido día, que la paz de nuestro Señor Jesucristo, esté sobre cada uno de ustedes, gracias por estar aquí, miren, ese que pedió, está bello, no se ve bien, pero está bello, que la paz de nuestro Señor Jesucristo, reine cada uno de sus corazones, que es lo importante, recuerden que si Cristo no hay Navidad, nos vemos muy pronto, en este es su canal de veridad, Yesenia Bor, compártame, mi reina, gracias a todas las personas que se están agregando, incorporando a esta comida, muchísimas gracias, nos vemos muy pronto, si Dios me lo permite, y así ustedes lo quieren, este es su canal de veridad, Yesenia Bor, Bar, Bar, Yesenia Bor, Bar, Chao, mis reinas.